El expresidente del Congreso, Iván Námez, respondió a los señalamientos del Presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso. A su turno, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó de estigmatizante el discurso del alto mandatario. Tengo que decir que lo que hizo fue parcio con la vejez de Colombia, a la que él va a hacer parte, entre otras, eso sí, con una pensión del Senado de la República. Fue parcio calcular para tumbar el proyecto de la reforma pensional. Estas palabras del jefe de Estado, Gustavo Petro, durante la concentración en defensa de la reforma pensional, despertaron la molestia del expresidente del Congreso, Iván Námez, quien le respondió al alto mandatario. La única perfidia con la nefasta reforma pensional fue suya y de su gobierno con el pueblo colombiano, presidente Petro. Presentaron un proyecto de ley claramente desfinanciado que no resuelve de fondo los problemas de las pensiones y crea regímenes insostenibles. El país entero sabe que me puse a ese adefesio de reforma pensional, aunque algunos tengan memoria selectiva para recordarlo. Durante su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente también mencionó a la senadora María Fernanda Cabal. Otra vez, Gustavo Petro se refiere a mí en su tarima, aprovechando una convocatoria que, entre otras, fue bastante floja, porque perdió las calles, porque la gente no le cree, porque hay pobreza, miedo, desempleo. La congresista calificó de estigmatizante en el discurso del jefe de Estado. Yo quiero decirle a Gustavo Petro que quien tiene que tener la esvástica es él, porque los que persiguen son los de su gobierno, porque el M-19 está hoy en todas las entidades del Estado y, sobre todo, en las de inteligencia y en las de seguridad. El Centro Democrático rechazó las declaraciones del presidente, las calificó de irresponsables y le exigió respeto en el debate político. Gracias por ver el video.